y chico le dais justamente a happy mode descargáis happy mode y ponéis W2K y ya está ya os habría descargado, se extraerá solo es como un juego es para juegos juegos hackeados vamos a jugar un poquito individual estándar me voy a coger a a mi atleta me voy a juntar contra me voy a me voy a juntar contra el joven raw me voy a saltar los un trozo luego vuelvo a decir no es happy mode no es happy mode y ahí ponéis W2K y es me voy a descargar las extraeras no es que 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 no es y oh, me duele la cara oh, oh, oh oh, oh yo soy yo soy undertaicero soy undertaicero yo lo recibo en saber porque no es que soy que yo juega yo soy undertaicero joder 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 que no te aburrís de mi se va peor joder 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 no tome no d l'uqué oh un pochis un poco no sburgrom está muy mal está mal este niño especial quiere que me levante es lo que quiere me hace su momento especial me voy a volver a ver cuando lo haga es que mi remate ya sabes cual se puede, ya sabes cual es si es Ander que quiere me voy me voy después de yo no me voy a ganar 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 yo no me voy me voy a ganar yo no me voy y ahora ya voy a ver es ahora no le voy a ganar fuerte no pasa nada se levanta no se lo entiendo no se lo entiendo mira con patrillo por favor me acumaron pepute dale pie el niño se lo entiendo dale pie No se puede, no se puede hacer nada de causa, hasta que pueda hacer pino, ok? Vamos tirándolo No, es que se ha levantado el tío Que me hace un pino a mi eh? No, esta, esta mal, esta reventado, esto yao Esta reventado, lo que le acabo de hacer Que le echa un remate, que le echa un ratito A ratito tambien un día, pero ya no se puede hacer pino No, ya esta Tiene remate, que no remate Tiene remate tío, tiene remate Tiene remate Tengo muerte Obviamente queremos una revancha Revancha increíble Nosotros no sabemos que No remate No remate, que no remate a los tortines No remate, que no le he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Te lo he hecho mal Te lo he hecho mal No jodis, no me aburre, no me aburre por sed Suplex No va que no hay problema No me llega a la ciudad de los suplex Suplex City La ciudad de los suplex Me habéis pegado bastante Es aburrido Entonces no El auto suplex Me aburrido Me hago la panora No siempre me voy a dar No, 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 no No me voy a dar No me voy a dar Me voy a dar ¿¡¡Padec!! levanta levanta sufre el poder de mi garra del choque este juego no va este juego no va no va este juego no va bien esta donde te lo hace no 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 no, no me la tomo, no me la sentí no lo hacerlo, no lo hacerlo no me la llevó, tu pero mira, qué falso, este juego ¿Qué pasa? Se la había dado, está claro Se la había dado No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, no, no Aparte de que le voy a revistar Un fuertecito aquí, eh Tengo remate Me voy a levantar Me voy a hacer eso Y voy a ganar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está muerto ¡No, no! ¡Le pimp! ¡Pimp! ¡Por favor! ¡Ah, por fin! ¡Adiós, chicos!